Mi compa Andale pues mi compa Vamos a enviar un bonito saludo Para la gente Pariente Donde se dan las pitayas viejo El fuerte Sinaloa Mi compa Esa gente de Huachochis Vamos a enviarle el tremendo corridazo de la riata Mi compa Ahí dice viejo Y hay agua Que más abajo hay lodo dijo mi pa Ya se reventó la riata No hay forma de remendarla Me avisaron por el radio Que hay que preparar las armas Lo dijo a ese licenciado Ordeno desde la palma Y no prepara La gente Y le avisas al travieso Que preparen el convoy Que la cosa viene en serio Porque unos particulares Me quieren quitar del medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más enemigos Lo dijo a ese licenciado Que le cierren la besana A los que me traicionaron Vale más un grito a tiempo Que un sermón más deletriado Hay que usar la inteligencia del juez Para lamentarlo Así presente el peligro Desde lejos el venado Unos le llaman el tío Y otros el licenciado Yo le digo El bota de blancas A todo que se ha ganado Anda en medio del peligro A la parca desafiado Cuando vuela en las alturas Él saluda al cerro viejo Y llega al rancho La palma Que está en medio de los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos